¡Fuélpicas, batallas, el rap del triquismo! ¡Morrecae contra el dinero humano! Prepárate porque yo tengo el poder, soy un arrendajo que viene a joder Tú eres un niñato, ya estoy currando en el parque y deberías aprender Ayer quedé con la princesa chicle y pude saborear bien su dulzura Sí, sin duda lo pasamos bien, mientras tenía gozón en la aventura Sé rapear de verdad, voy a enseñarte que es lo que mola Puedo ganarte en partidas incluso si juego con vino, tu propia consola Tenemos que acabar rápido de caír, que nos llevo el pesado de benzo Vale, de acuerdo, hoy es el fin, de fin, puedes amarnos mi benzo Adivina quién ha llegado, has acertado, sin el humano El mayor héroe que existe en la tierra, voy a vencerte con espada hermano Puedes quedarte con esas tiradas rocidas, tumbado en la cama Soy un ligón y mejor me las tiro con más delinio en la prisa se llama Haz algo productivo, pedazo de pago, va Voy a enseñarte amigo, como cuento de verdad Te veo triste porque soy el ganador Mientras ya en día mucho más se me iba a cuelar Ey ey, relajate y pay, si se parece a Way el cabrón La verdad es que no puedo tomarte en serio si tu sombrero es un condón Puedo meterte, es más destructivo que en la guerra del champiñón Tras este combate ya no serás bien el humano, sino bien el que comporté y perdió A lo mejor nos estamos pasando, cierto, el pobre podría llorar Yo ya me lo espero todo de un niño pequeño que le tiene pánico al mar Serás mentido, tú no tienes actitud Y el reino entero de, oh, que apuchará gritando Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.